Pisis. Los piscianos el día de hoy están muy conectados con su mundo espiritual. Pisis es un signo místico. Pisis es un signo que por naturaleza siente, vibra, ora. Y toda esa parte del espíritu el día de hoy está muy bien. Por eso yo te recomiendo trabajar el centro energético número 7, la coronilla, la conexión espiritual, esta parte de la cabeza que poco a poco comienza a girar y te ayuda a integrar también la mente y el cuerpo físico. Si eres del signo de Pisis y estás en un proceso de desarrollo espiritual, trabaja con tu centro energético número 7. Puedes ponerte una argonita en el momento que te acuestes o puedes visualizarte en esos tonos como esos azules intensos, magentas y hasta también blanco que hacen un canal de luz y te ayudan a recibir toda la información. Sobre todo para los piscianos que están desarrollando toda esta parte espiritual y que sienten mucha presión o dolor de cabeza. ¡Gracias!